El gobierno de Nicaragua vela por otros intereses como el tema de fines recaudatorios que implementar políticas públicas que ayuden a la población en esta pandemia, dijo el experto en políticas públicas, Eduardo Solórzano. El interés de mantener su capacidad de recaudar impuestos, de recaudar fondos, está sobre la vida de las personas y lo podemos ver porque realmente si hubiesen políticas públicas que obedecen a poner en primer lugar al ser humano, como mandan nuestros principios de respeto a la vida, estaríamos en condiciones diferentes. Cuando se toman medidas en las cuales hay concertación entre los sectores y nosotros podemos ver eso cuando ha sucedido bien en países que han logrado estar en una mesa de concertación de políticas, al sector médico, al sector de la empresa, al sector de la sociedad civil y logran establecer mecanismos para protección sin paralizar la economía. Pero aquí lo que nosotros vemos más bien es una gran preocupación por nuevas maneras de recaudar fondos, cambios en las tasas migratorias, reformas tributarias y en fin pues no hay una lógica coherente entre preservar la vida y la economía. Solórzano agrega que ante esta situación no le queda de otra a la población que autocuidarse y tomar sus propias medidas. Pero la población lo estamos haciendo de la mejor manera posible con el aislamiento. Hay una actividad económica importante que se está dando con los delivery, con las entregas a domicilio. Muchos lugares que antes no lo tenían lo han implementado y les va dando resultados. Y todo eso es producto de la necesidad de sobrevivir de las pequeñas y medianas empresas. Hemos visto los países realmente donde han querido normalizar rápido, que han tenido que tomar medidas más fuertes después, inclusive una de ellas en Costa Rica, otra de ellas en Florida y Miami. Y así vemos nosotros que Nicaragua sigue sin un norte, sigue sin un rumbo claro de medidas que logren esto. Y más bien se están promoviendo en agosto aglomeraciones que van a ser negativas para el control de la pandemia. Noticias 12, Darlene Tellez.